¿Cómo están gente? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy es el día que todos estamos esperando. Hoy es el día del concurso. Antes que nada quiero agradecerle a todos los que participaron. Quiero darles las gracias por participar, por tomarse el tiempo de seguir las reglas, de seguir los pasos, para que ustedes tengan su... ¿Cómo se dice? Su entrada en este concurso garantizada. ¡Suscríbete al canal! No entró tanta gente, pero al final de cuentas eso es mejor para las personas que participaron porque son menos competencias los que tendrán, los que sí están participando. Pero sí entraron bastante gente para hacer el concurso. Quiero darle gracias primero a... Que son las personas que siguieron los pasos, que... Básicamente se suscribieron al canal, prendieron notificaciones, me siguieron en mi página de Instagram, le dieron like a la foto y comentaron aquí abajo por qué se quieren ganar y qué lo querían con esos 100 dólares. Recuerden que esto puede ser suyo ahorita. So, puse los nombres a una aplicación que genera el ganador. Yo no voy a escogerlo, el sistema lo va a escoger y así todo sea más justo para ustedes y para el concurso. Entonces, una vez, antes de que descoja el ganador, quiero decirles que voy a hacer otro concurso cuando llegue a 2,000 suscriptores. Díganle a su gente, hermanos, todos que se suscriban, voy a regalar 200 dólares esa vez, ese concurso. Significa que voy a regalar una tarjeta de 200, si es que la tienen, o voy a regalar dos tarjetas de 100 dólares. Van a ser dos ganadores o va a ser un ganador. Todavía no estoy diciendo exactamente qué es lo que voy a hacer. Ahora, antes de eso, tengo un anuncio. Una compañía me acaba de contactar para, básicamente, regalarles algo a ustedes. Ese video lo voy a poner más en otro... Ese concurso o promoción lo voy a poner en otro video. Es mi primer video patrocinado por una compañía. Estoy emocionado. Pero está muy, muy, muy bueno el producto. Yo, personalmente, lo estoy usando. Y si quieren saber más de eso, pónganse, ¿cómo se dice? Pónganse truchas porque ya les viene el video. Bueno, pues, ahora sí. Ya sin más, más esperación, otra vez, les voy a repetir los nombres. Cintia Costa, Legendary Taco Fox, Life of Geo, Raúl Ramírez, Elizabeth Acosta, Jorge Luis Vlogs, Cris Hernández. Cris Hernández y luego otra persona se llama El Güero, porque no creo que sea, no creo que sea Cris Hernández y luego su apodo es El Güero. No, es Cris Hernández y otra persona es El Güero. Lupita Ramírez, Yaritza Castro, Edu A.B., Nancy Ayala y Raúl Orlazini. Como ustedes, muchas gracias, damas y caballeros, por participar en el concurso. Ok, ¿listos? Ok. Como ustedes pueden ver, amigos, ahí están los nombres de todos los participantes, para que vean que no les estoy mintiendo. Si ustedes están viendo su nombre, ahí está. Entonces, si nos subimos un poquito para arriba, donde dice Start, va a seleccionar un ganador de este concurso. Les quiero agradecer. Otra vez, suerte, mi gente. Vamos a empezar a la una, a las dos y a las tres. El ganador o la ganadora es... El ganador es Lupita Ramírez. ¡Felicidades, Lupita Ramírez! Bueno, Lupita Ramírez, felicidades. Tú has sido la seleccionada de este concurso. Enfócate, enfócate para que miren ahí, para que vean que no les estoy mintiendo. Ganadora de este concurso, Lupita Ramírez. ¡Felicidades, Lupita! Gracias a todos por participar. Lupita, por favor, si puedes, contáctame. Voy a poner mi correo electrónico abajo en el link para que me mandes tu información, tu dirección, para que yo te pueda mandar esta tarjeta de 100 dólares a tu casa. Gracias a todos por participar. Recuerden que este no es el último concurso que voy a hacer este año. Voy a hacer más concursos pequeñitos, cosas que voy a regalar. A lo mejor más dinero, patrocinadores, cosas así. Como les dije, vi en un video de mi primer patrocinio de una compañía que quiere que protocine o como se dice, promueva su producto. Estén atentos a ese video. Pero con eso los dejo aquí, mi gente. Otra vez un saludo a Muchas gracias otra vez, mi gente, por participar. Los quiero mucho. Recuerden, suscríbanse, denle like y compartan esta página. Los quiero mucho. Se cuidan. Hasta la otra. ¡Suscríbete al canal!